Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, martes 24 de mayo, sean bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTU Noticias. Comenzamos ya y lo hacemos destacando, como es habitual, los asuntos más importantes de la jornada en titulares. El ayuntamiento aprueba la tercera modificación del presupuesto en lo que llevamos de año. Los asalariados del taxi en Málaga piden nuevas licencias al ayuntamiento debido al aumento de turistas. Málaga lamenta ocho nuevos fallecidos por coronavirus, con un total de 141 personas hospitalizadas. La jugadora de las Panteras del Costa del Sol Málaga, Paula García, anuncia su retirada. Un hombre de 43 años ha resultado herido este pasado lunes tras caer del techo de una nave cuando instalaba un aparato de aire acondicionado en la capital. El varón se precipitó de una altura de 15 metros al ceder el techo de Uralita sobre el que estaba trabajando. El suceso se ha puesto en conocimiento de la inspección de trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, según informa el servicio 112. La llamada de aviso se recibió en torno a las 7.20 de la tarde. En ella se alertaba de que un trabajador se había precipitado desde la altura que acabamos de decir en una nave localizada en la calle Ander Guide. El herido estaba instalando un aire acondicionado cuando cedió el tejado. Sufre una lesión lumbar y al parecer sabemos que es de origen extranjero y fue ingresado por diversas lesiones y contusiones y de momento su evolución es favorable y permanece en observación en el área de urgencias del hospital a falta de resultados de pruebas diagnósticas. El Ayuntamiento ha aprobado la tercera modificación del presupuesto en este año. El equipo de gobierno reorienta 8,6 millones de euros para actuaciones en distritos, políticas sociales y eventos de promoción. Tercera modificación del presupuesto que afecta a unos 9 millones de euros, de los cuales 1,7 millones se dirigen a los 11 distritos, obras determinadas por la participación ciudadana. Ahí ha habido una participación amplia de casi 5.000 vecinos con más de 3.000 propuestas, algunas de ellas son repetidas, es lógico, inevitable, y hay unas 200 que son elegidas. Y además hay unas partidas complementarias también, de otras cuestiones, ya no participativas, que suman ese 1,7 millones para todos los distritos. Para Acción Social se destina un millón de euros, la mitad para actuaciones dirigidas a familias en riesgo de exclusión social. El resto para las entidades y ONGs que prestan servicios sociales. La partida más elevada es promoción de eventos internacionales y turismo. 5 millones de euros, de los que 3 millones solo van a parar a la celebración en Málaga de la final de la Copa Davis. 4.000 euros van para la promoción de la candidatura de Málaga a la Expo de 2027. El 7 de junio se presenta el docer final y el 20 de este mes la primera defensa en París. Es una decisión personal de cada país, ¿no? Es tratar de dar mensajes ahí que influyan, que convenzan por el país, por la región, por la ciudad, y por la temática, por la seguridad y la seriedad que podemos aportar, y las ventajas de una temática como la nuestra. Y luego está el trabajo que cada embajada española tiene que hacer antes del país, o nosotros, yo cuando he recibido en estos últimos días he tenido contacto con varios embajadores aquí en Málaga y a todos les he mandado el mensaje de nuestra ciudad candidata, ¿no? El Ayuntamiento celebrará el próximo jueves un pleno extraordinario para aprobar esta última modificación del presupuesto y podrá publicarse en el boletín de la provincia el próximo viernes. Los asalariados del Taxi Málaga se han reunido a las puertas del Ayuntamiento para protestar contra la precariedad laboral a la que está sometido el colectivo por la falta de licencias. El secretario general del Taxi de CGT, Manuel López, se ha dirigido al alcalde y al concejal de Movilidad para denunciar que los salarios soportan jornadas maratonianas de hasta 16 horas para dar este servicio público a los ciudadanos, ya que a día de hoy el servicio no cubre las necesidades de los clientes. Aseguran que el Ayuntamiento tiene 179 licencias en el cajón y no las otorga pese al aumento de turistas en la capital. En los últimos años la protesta ha sido apoyada por asociaciones de personas con movilidad reducida, ya que en Málaga también faltan los llamados eurotaxis o taxis adaptados. Desde la Confederación General del Trabajo reprochan al consistorio de Jadez en el control de las VTC que están cometiendo. Están comiendo el terreno a unos profesionales que en muchos de los casos llevan trabajando hasta 30 años para el titular de la licencia por no poder optar a una propia. El Ayuntamiento estudia limitar la venta de alcohol en el centro durante la feria para evitar los botellones. Esta semana se reunirán las áreas de comercio, fiestas y seguridad para estudiar cómo mejorar esta medida ya impuesta en otras ciudades como en Sevilla. Esta es una de las mayores preocupaciones junto con los episodios de ruido y actos incívicos en el centro histórico. Es por ello que uno de los puntos claves a tener en cuenta y que empezar a hilar en esta reunión es la manera de adaptar la normativa que puso en marcha el Ayuntamiento de Sevilla y por la que prohibió la venta de hasta 170 bebidas, además de hielo, para evitar los botellones. Si bien desde el consistorio se han fijado en la norma, están estudiando cómo mejorarla para implementar en el centro. Por un lado, en la casona del parque no quieren que se perjudique a los comerciantes de la zona prohibiendo vender bebidas completamente normales, como lecho batidos, y que acapararon titulares en la capital andaluza. Está estudiando, pero eso no quiere decir que se vaya a hacer. Sí queremos trasladar y conseguir que Málaga, en materia de turismo, aspire siempre al turismo de la máxima calidad y la máxima excelencia. Ustedes me lo han oído hablar desde hace ya años. No queremos crecer en cantidad, sino en calidad. No nos importa estabilizarnos en el número de turistas, pero sí queremos que sean de la máxima calidad, de la máxima capacidad de compra y de gasto. Y por lo tanto, todo el turismo congresual de congresos. En Málaga la medida se limitaría al centro histórico y aún se está estudiando cómo adaptarla para garantizar la completa seguridad jurídica. Además, en el consistorio pretenden tener una reunión con los comerciantes antes de anunciar la norma para consensuar sus necesidades. Por Andalucía se compromete a implantar un sello de calidad del empleo en el sector turístico si llega a gobernar la Junta de Andalucía. Pone el acento en la precariedad en el sector, pese a haberse recuperado prácticamente las cifras de actividad previas a la pandemia. Por Andalucía denuncia la grave carencia de personal que sufre el aeropuerto de Málaga y anuncia el compromiso de implantar desde el futuro gobierno en la Junta de Andalucía un sello de calidad del empleo en el sector turístico. Un sello de calidad del empleo del turismo, un distintivo que sea obligatorio para poder acceder a cualquier ayuda, a cualquier línea de promoción del turismo y que estamos seguros que todos y cada uno de los empresarios, de los empresarios serios de nuestra provincia tomarán a bien porque sería un signo de diferenciación del turismo de Málaga y de apuestas por la calidad del servicio. Ahumada alerta de que el aeropuerto, a pesar de ser uno de los principales motores económicos de la provincia, sufre unos preocupantes problemas de falta de personal que provocan una sobrecarga de trabajo y acarrean una merma de calidad del servicio. Destaca que urge mejorar las infraestructuras para dar mayor seguridad y reforzar la plantilla mediante la cobertura de todas las vacantes y plazas necesarias para dar un servicio que esté a la altura de las demandas de nuestra provincia. La coalición ha mostrado su apoyo a los trabajadores que igualmente alertan de la falta de personal del servicio de atención al pasajero, un extremo que repercute directamente en la calidad y que provoca largas colas de pasaporte cada día. La plantilla actual es del 50% de la que había en 2021. Cuando entonces llegaban la mitad de pasajeros que en la actualidad. La plantilla que tenemos actualmente de atención al pasajero es justamente el 50% de la que teníamos en el 2011. En el 2011 teníamos la mitad de pasajeros que tenemos actualmente. Hoy por hoy ya hemos visto declaraciones por parte del director del aeropuerto de Málaga en que vamos a estar otra vez rondando las cifras del 2019 en cuanto a volumen de pasajeros con un agravante y ese agravante es el Brexit. Comisiones Obreras ha anunciado un calendario de movilizaciones inmediato y no descarta una convocatoria de huelga para el verano. La economía andaluza crecerá este año un 4,4% impulsada por el turismo según Funcas. El estudio baja la tasa de paro hasta el 19,2%. La recuperación del turismo tanto nacional como internacional es el motor del crecimiento económico andaluz para este año. Funcas lo cifra en un 4,4% en sus estimaciones que apuntan además que la tasa de paro andaluza anual se va a reducir hasta el 19,2%. Se advierte de que la región no será especialmente favorecida por los fondos europeos dada su estructura productiva menos orientada hacia actividades de mayor contenido tecnológico. Sin embargo, subraya que Andalucía le favorece la reducida intensidad energética de su sistema productivo en comparación con el resto de regiones. Se trata de un análisis que en términos generales prevé que todas las comunidades continúen este año la senda de recuperación iniciada el año pasado, aunque salvo Canarias frenarán su ritmo de crecimiento. Funcas advierte a nivel nacional de que el impacto del efecto rebote derivado de la normalización posterior al confinamiento y a la eliminación de las restricciones es menos acusado que el inicio de la recuperación. Además señala factores negativos como el incremento de los costes de producción, la escasez de suministros industriales, el aumento de la inflación que reduce la capacidad de gasto de las familias, la guerra y la subida de tipos de interés prevista para la segunda mitad del año. Comisiones obreras, UGT y Facua fean a la Junta que condene a los trabajadores del comercio a trabajar sin descanso. En diciembre, el nuevo calendario recoge la apertura de siete semanas consecutivas a finales de 2023. Los sindicatos, comisiones, UGT y la Federación de Consumidores Facua han mostrado su rechazo a la propuesta del calendario de apertura de comercio para el año 2023, que han sostenido que obvian no solo a los trabajadores del sector, sino al conjunto de la población andaluza y supone un retroceso en derechos que se aproxima de forma bastante arriesgada a la esclavitud. Las organizaciones han apuntado en un comunicado que la propuesta de la Consejería, que recoge la apertura de siete semanas consecutivas a finales de 2023, a lo que habría que añadir dos más de la campaña de Reyes, establece un periodo marcado de forma clara por una situación insostenible para los trabajadores del sector, que garantiza y potencia el mensaje consumista y marca un escenario en el que el pequeño comercio, que no puede asumir mayor contratación, difícilmente puede competir. Reprochan a la Junta, que prime el interés comercial y de ventas, por encima de la conciliación familiar, personal y de salud laboral. Los puertos andaluces se preparan para la operación Paso del Estrecho, que arranca el 15 de junio tras dos años de parón por la pandemia. En Málaga se ha habilitado una zona en San Andrés con cerca de 13.000 metros cuadrados. Los puertos andaluces de las provincias de Málaga, Almería, Cádiz y Granada se preparan para la operación Paso del Estrecho 2022, que arrancará el próximo 15 de junio, después de dos años de parón a causa de la pandemia, que mantuvo las fronteras cerradas impidiendo los viajes entre Marruecos y España, utilizados por miles de personas para volver a sus países de origen en el periodo estival. La Autoridad Portuaria de Málaga ha detallado que ya se ha mantenido la reunión de coordinación entre el personal de la subdelegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, Autoridad Portuaria, Navieras, Transmediterránea y Balearia y las empresas prestadoras de servicios al pasaje. Así se ha reservado una superficie de cerca de 13.000 metros cuadrados en la zona de San Andrés, habiendo que añadir otras dos áreas de refuerzo, una zona de espera adicional, colindante a la anterior y superior a los 6.000 metros cuadrados, y una zona de preembarque adicional ubicada en el Muelle 4, de casi 8.000 metros cuadrados. También habrá una zona de sombra en la esplanada para Cruz Roja y Protección Civil y ludoteca para el entretenimiento de los más pequeños, además de una zona de sombra para los pasajeros y dos carpas para vehículos. Málaga lamenta ocho nuevos fallecidos por COVID desde el pasado viernes. Los nuevos contagios que se han registrado no llegan a los 800 y las hospitalizaciones actuales son de 141, de las cuales ocho están ingresados en UCI. Respecto al proceso de vacunación en Málaga, el Gobierno informa de que se han administrado más de 3.483.000 dosis en la provincia e, igualmente, en el caso de los centros educativos, no hay ningún cierre completo. Por otro lado, el consejero de Salud y Familias ha destacado la importancia de la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID y ha señalado que mañana volverá a solicitarla al Ministerio en el Consejo Interterritorial de Salud. Esta consejería está de forma repetitiva pidiendo al Ministerio no esperar hasta octubre para poner la cuarta vacuna en la residencia, igual que la pusimos en el Grupo 7 de inmunodeprimidos Hace ya dos meses pedimos, teniendo en cuenta que los estudios de inmunidad de la franja por encima de 80 años tienen menos capacidad de fabricación de anticuerpos, es por lo que estamos pidiendo la vacunación y lo vuelvo a repetir y lo pediré en el Consejo Interterritorial del día de mañana. ... en el Gobierno andaluz sobre la viruela del mono. Bueno, actualmente hay 10 casos sospechosos en Andalucía que están pendientes de confirmación por el Centro Nacional de Microbiología. Siete de ellos están en Málaga. Todos los casos presentan una evolución favorable y están en aislamiento domiciliario. Debemos saber que la vacunación de la viruela humana fue hasta el 8 de mayo de 1980, donde se dio por erradicada. Significa que aquellos que somos por encima, ahora mismo los que estamos por encima de 45 o 48 años, mayoritariamente estamos vacunados de la viruela humana. Y la viruela humana, los anticuerpos que generaron la vacuna que nos pusieron, previene con una alta muy efectiva, en un 85% para prevenir la viruela del mono. El recinto Eduardo Oconi, el Paseo del Parque, acogió la 27ª edición de la Semana de las Personas Mayores. Entre mañana y el próximo domingo se exponderán los trabajos realizados por los participantes en los talleres de la tercera edad, 3.000 en este año. La muestra dispondrá de 12 stands expositivos en horario de tarde a 6 a 9 de la noche, sábado y domingo también en horarios de mañana de 11 a 1 y media de la tarde. La semana también celebra un certamen de pintura para seleccionar el cartel de la caseta del Rengue para la feria de este año 2022. La Semana del Mayor al final es una muestra de lo que se realiza, pero una muestra de salir a la calle, de salir de nuestras salas, de salir de nuestros talleres, de enseñarlos a la calle. Salimos y vamos a estar. No como siempre, es verdad que nos hemos quedado un poco a media porque es verdad que no vamos a celebrar la Paseo del Mayor este año, ciertamente, pero porque tenemos que haberla empezado a preparar en febrero y ya en febrero todavía los datos no eran lo suficientes, no eran las condiciones. Tiempo ya para la información deportiva. Tras lograr la permanencia en Extremis, el entorno del Málaga reclama que no se repita en el futuro el fiasco de esta temporada. Desde el interior del vestuario, algunos jugadores han lanzado veladas acusaciones sobre la falta de compromiso de algunos compañeros. Aunque pudiera parecerlo, la Liga en Segunda División todavía no ha acabado, aunque el Málaga ya no se juegue nada en la última jornada visitando al Lugo. En cualquier caso, tras los sentimientos encontrados producidos el pasado fin de semana, con el equipo firmando otro fiasco ante su afición, a la vez que consiguiendo una permanencia nada celebrada, el plano deportivo ha pasado a un segundo plano para darle protagonismo a los análisis y lamentos de los que quieren un club más acorde con las exigencias de la ciudad. No que necesitamos un equipo que nos dé alegrías, que nos dé tristeza o malos ratos. No, no, no. Queremos un equipo que nos dé alegría, que anime más todavía a ser amantes del deporte, por supuesto que sí, popularizar el deporte, pero también que se sitúe en los primeros puestos rápidamente de segunda, subir a primera y ser de Champions. Málaga es una ciudad de primera. En el seno de la plantilla también hay frustración, sobre todo de los jugadores más comprometidos que han visto cómo han sido incapaces de inculcar este sentimiento malaguista al resto del vestuario. No queríamos dar esta imagen, pero el objetivo está cumplido. No hay que irse satisfecho, sí satisfecho por lo que es la salvación de este club, pero lo que te digo, hay que hacérselo mirar, hay que ver el año que viene y lo que te digo, todo el que venga a este club, que lo sepa desde este momento, de que tiene que darlo todo por este club. Así, el Málaga ya planifica la próxima temporada sin haber concluido esta. Está por ver con qué jugadores va a contar Guede para el último y trascendente partido, el Lugo. Luego, vacaciones y la historia del presente curso llegará a su fin. La jugadora del Costa del Sol Málaga, Paula García, anuncia su retirada de las pistas. La pivote granadina, que ha militado en las Panteras en dos etapas de su carrera, la disputará el viernes en Carranque, el último partido de su carrera profesional. Paula García, una de las pilares en el crecimiento del Costa del Sol Málaga como club y parte decisiva del bloque campeón, que ha conquistado cuatro títulos y jugado cinco finales en los últimos año y medio, ha anunciado que pone fin a su carrera del balonmano. A sus 33 años, la pivote del Muñécar deja el 40 por 20 para dedicarse a la enfermería, la carrera que estudió. Los problemas físicos le hicieron jugar el límite en los últimos años. A pesar de ello, fue esencial en la parte defensiva, formando un puro difícil de franquear y dejando gotas de su calidad ofensiva que le hizo llegar a la selección española. Rodeada de compañeras y familia, la jugadora granadina se despidió del balonmano de alto nivel con un emotivo discurso en el que no podía faltar palabras para Diego Carrasco. La apuesto por mí, salió muy bien, me abrió las puertas a experiencias muy bonitas, conseguí seis internacionales y a partir de ahí, a nivel nacional, nunca había ganado ningún título. Me llevo cuatro o cinco finales, me llevo también toda la evolución del club. Paula disputará su último partido como jugadora este viernes en que arranque en el choque que enfrentará a las Panteras ante la Calzada Gijón. La provincia de Málaga volverá a ser protagonista en la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España. El Parque Natural de Sierra Bermeja será el escenario de la llegada de la etapa 13, mientras que Ronda albergará la salida de la etapa 14. La edición número 78 de la Vuelta Ciclista a España se desarrollará desde el 19 de agosto al 11 de septiembre, partiendo desde Utrecht, en Países Bajos, y pasando por la provincia de Málaga a los días 1 y 2 de septiembre. Las localidades de Estepona y Ronda serán las protagonistas malagueñas de un recorrido que comprende un total de 246 kilómetros por territorio provincial. El Alto de Peñas Blancas, en el enclame natural de Sierra Bermeja, afectado por el incendio de 2021, será la meta de la etapa 11, mientras que al día siguiente Ronda será una salida inédita. Además, la Serpiente Multicolor transitará estos días por otras localidades de la geografía malagueña, como Nerja, Vélez, Málaga, Rincón de la Victoria, Cártama, Marbella o la propia Málaga Capital, entre otras. Son ya 41 etapas las que han salido de la provincia de Málaga a lo largo de la historia, siete de ellas con carácter de pistoletazo de salida de la Ronda, siendo la primera en Fuengirola en el año 72 y la última desde el centro Pompidou en 2017. Presentada en el Real Club Mediterráneo la cuarta edición de la regata Sailing Cup, que se disputará en aguas de la Bahía de Málaga este próximo fin de semana. La competición reunirá a una veintena de embarcaciones procedentes de toda Andalucía y Melilla. Las aguas de la Bahía malagueña volverán a coger este próximo fin de semana la regata Sailing Cup Copa de España de ORC. El evento, organizado por el Real Club Mediterráneo con el apoyo de las instituciones locales y la supervisión de la Federación Andaluza de Vela, contará con la participación de una veintena de embarcaciones con alrededor de 180 tripulantes provenientes de toda Andalucía y Melilla. Siempre se nos ha echado en cara a las instituciones que no apostábamos por los eventos marítimos, por los eventos relacionados con el mar, y desde que vimos este evento, con tan buena organización y con tan buen criterio a la hora de poner en marcha este tipo de regatas, pues lo vimos claro y vimos la oportunidad que tenía Málaga y su provincia de poner en marcha un evento de gran nivel. La competición, cuya navegación dependiendo del viento será en el lado este u este de la Bahía, se iniciará este viernes 27 de mayo, el sábado se desarrollará la regata costera y el domingo se disputará la última jornada con la entrega de premios a la finalización. La competición es puntuable para la Copa de España Zona Sur y el Campeonato de Andalucía de Cruceros ORC. Desacamos a continuación otras noticias de la actualidad deportiva de Málaga y provincia de manera resumida. Las entradas para el partido internacional entre las selecciones de España y la República Checa, que se disputará el 12 de junio en el Estadio de la Rosaleda, saldrán a la venta este miércoles en el portal online de la Federación Española de Fútbol. Los precios de las localidades oscilan entre los 25 y 75 euros. El Tron Málaga cae derrotado 26-25 en la pista del Zaraú en la penúltima jornada de la fase de ascenso de la Liga Sobal de Balonmano. El partido era intrascendente para ambos equipos, que se presentaban al choque sin opciones de acceder a las plazas de privilegio. Los máximos goleadores de la escuadra albiazul fueron Cabrera y Soler, con cinco tantos cada uno. Alejandro Davidovich cae eliminado en la primera ronda del torneo Roland Garros al perder ante el holandés Talon Grispoor por el tanteo 2-6, 6-0, 6-4 y 6-3. El tenista malagueño, que el año pasado había alcanzado los cuartos de final, se vio mermado a partir del segundo set por unos problemas en el pie derecho que condicionaron su juego. La padelista malagueña Bea González, junto con su pareja deportiva Marta Ortega, se ha alzado con el título del Open de Copenhague del World Paddle Tour, tras superar en la final Amapi Alayeto y Sofía Araujo por el tanteo de 6-2, 6-4. Este es el primer torneo que gana la dupla española esta temporada. Conocemos ahora la previsión meteorológica para mañana miércoles. Tendremos cielos con intervalos nubosos sin descartar algún chubasco matinal, tiempos de vientos flojos de componente oeste y temperaturas en destech. Antes de despedirnos, volverles a recordar que la sede de Cruz Roja en Málaga acoge la muestra Pudo evitarse la tragedia del Titanic, la importancia de la prevención, una exposición que conmemora los 110 años del suceso. Se trata de una muestra de objetos de época ligados a aquel acontecimiento. Hace un recorrido por la cadena de factores y fallos técnicos y humanos que ocurrieron en la fatídica madrugada del 14 al 15 de abril de 1912. También advierte de cómo podría haberse evitado con la aplicación de la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Unas imágenes que se pueden visitar de lunes a viernes por la mañana hasta el próximo día 31 de mayo y con las que ponemos un punto de final a esta edición informativa. Nada más, gracias por su atención. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana. Gracias por ver el video.